Hijo mío, ¿tienes algún último deseo? Escuchar el Máquina Total. Máquina Total 8 Máquina Total. 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no romantic Call me fantastic Touch me now, me bosses in a missile Boom, 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 boom No more limits, no more limits Shut up and sleep with me, come on Uh-huh, sleep with me, shut up Shut up Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.